Sabemos cómo este gobierno carece de esa determinación, de esa voluntad, porque enfrentar la corrupción implicaría encerrar a buena parte de los propios integrantes del gobierno actual. Y en ese sentido, esas declaraciones que reflejan, lo que reflejan es el gran vacío de gobierno que hay en la República Dominicana. El jurista hizo referencia sobre las cifras millonarias que revelara el director del DPCA al momento de asumir el cargo. El mismo funcionario que hace unos meses reveló que en la República Dominicana en los últimos 10 años se habían sustraído 104 mil millones de pesos de robo público en los expedientes que él había investigado y que toda esa suma de dinero, 104 mil millones de pesos, en los expedientes de corrupción no se habían perseguido ni llevado a la justicia sencillamente porque intervenía el poder político. Este gobierno, como los partidos tradicionales que han gobernado en los últimos 45 años, son los responsables de este estado de cosas. Pero más aún, no tienen ni la voluntad ni la visión para enfrentar este presente que viven y padecemos los dominicanos y dominicanas. Enfrentar esta carrera alcista que se ha venido produciendo en los combustibles, en los pasajes y en los productos de primera necesidad, de protestar de manera pacífica, pero de protestar frente a una política económica que condena a muerte a muchos hombres y mujeres, niños y jóvenes, y que les resta oportunidades. Adalgisa Sánchez, Noticias 23.